Las características son de 9 metros de eslora, 3 de manga y 3 de altura también y tiene un peso, más o menos calculamos que ha podido costar del entorno del millón de euros. No es una lancha que está acabada todavía, cuando la intervenimos no ha salido todavía el agua. Tenemos informaciones que probablemente parte del material con el que está hecho se ha comprado en Bélgica, aunque también está abierta la operación y está abierta la investigación, porque parte de ese material también parece ser que puede venir de Holanda. En España es la primera de estas características, en Sudamérica y en Centroamérica, ya por los años 90, a finales de los 90, se incauta algún tipo de semisumergible, pero aquí en España es la primera vez que se incauta una lancha de estas características. Pensábamos que tiene una capacidad del entorno de las dos toneladas y lo que, como no ha salido al agua, no se ha podido comprobar, pero pensamos que lo que iba a hacer es salir a alta mar a una nave nodriza a lijar las dos toneladas, fundamentalmente de cocaína, pensamos, y, indudablemente, luego regresar a Puerto y transportarla. Sí, la condición de semisumergible consiste en que, como ustedes ven, de cara al mar solamente se ve la parte de arriba, es decir, es similar a como pone la nota de prensa como si fuera un iceberg, solamente se ve la parte de arriba, porque el piloto y todas las demás cargas se alojan en la parte azul que ustedes ven aquí atrás en el semisumergible. Es decir, prácticamente todo va por dentro del agua, a excepción hecha de la superficie, que es lo único que se vería desde un barco, desde un helicóptero o desde cualquier otro sitio. ¡Gracias!